Hola que tal amigos de Facebook de El Nuevo Diario, les saluda Efraín Díaz. Nos encontramos exactamente en los semáforos del seminario donde se acaba de dar un altercado. Parece que no estaban dejando entrar a los estudiantes. Como pueden ver ahí van algunos en esta camioneta. Aquí van otros de los representantes. Y pues se acaba de generar un altercado bastante fuerte que incluso uno de los manifestantes a favor del gobierno estaba ahí. Tuvo que venir de padre a intervenir para que los pudieran dejar entrar. Tal vez los muchachos allá en la redacción nos ayudan con el copy. Vamos a ver, esos son algunos de los estudiantes que al parecer van a estar en el diálogo. Esos son los jóvenes que van a estar en el diálogo, van en esa camioneta y en estos momentos acaban de ingresar. Los jóvenes, pero van bajo proceso.